Un muchacho como Huáscar, que se ha dedicado a, no solamente a hacer la música, sino que dentro de su ambiente, dentro de su inquietud, ha incluido la música venezolana. Señores, con este ambiente, quiero invitar a uno de los mejores músicos de este país, cantante, el señor Francisco Pacheco. ¡Venga para acá! 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 ¡Gracias por ver el video!